Música Yo estoy enojado Música Y si una vez se ha quedado en MC Hasta dentro de mi alma Música Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Música Porque tú me enseñaste a ti Como tonto me hicieron Música Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Música Y cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Música Con palabras bonitas Bueno, no eres como antes Música Y no eres como antes Música Y no eres como antes Música 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 Sergio González Hoy te vine a buscar y porque ya no aguantas más Tenía ganas de ver tu sonrisa y de beber tu mirada Hoy te vine a buscar y porque ya no aguantas más De poderte mirar sin gritas en la luz de tu sonrisa Arriba este bello lugar de San Nicolás, compadre Órale, pues San Nicolás Guerrero Aquí estamos, aquí estamos presentes con todos y cada uno de ustedes Vamos a continuar programando más relletas musicales Hombre, esperando la señorita, la señora, perdón La señora festejada se esté pasando un rato inolvidable Compadre, nosotros muy contentos Mil gracias por la invitación que nos hizo La señora Luisa Campos, hombre, para toda la familia Campos Que está presente en esta bonita tarde ya, compadre Vamos a continuar, ¿qué tienes para ahí, compadre? ¿Algún temita en expresión? Le dará que sí, compadre, mando un saludo Por ahí hasta la Nueva Americana Allá para los hijos de la señora festejada Para el compadre Sergio González, que gracias a él Por aquí estamos dando el rato un ratito, mi compadre Órale, pues Órale, pues, claro que sí, para Allá para la familia que va llegando aquí de San Nicolás Órale, pues Mi compadre Allá para su mamá, la señora Ya se me olvidó su nombre Que apenas la tocábamos hace como un mes y medio Bienvenido, Fuenzo, lo bonito, claro que sí Ándale, pero nosotros vamos con este temita Ándale, pero nosotros vamos con este Ándale, chicos, compadre, un temita Un temita Algo Chilito por ahí, hombre, para todos Y Bueno, ustedes, para Todos los que ya están presentes, hombre Iba a decir para todos los que están diciendo Salucita a la buena Pero los únicos que estamos diciendo Somos los músicos, compadre Ah, saludita a la buena, compadre Ahí está, ahí está Para toda la gente bonita, hombre Para todas las bellezas, para todas las mamitas Con mucho cariño y respeto, hombre También todos los caballeros que ya están presentes Para todas las maminas que están reunidas Tenemos, déjame, nos vamos ¿Qué es lo que suena y dice? ¿Qué es lo que suena y dice? ¿Qué es lo que suena y dice? No, 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 no Estando frente a la banda, bailaba un sol a margen Era un caballo sabache, pegada en Pertilagri No me gusta la banda, bailaba un sol a margen Era un caballo sabache, pegada en Pertilagri No me hace que se ha gritado, lo quiero para mi gallo Que amado, como aquí amado No me hace que se ha gritado, lo quiero para mi gallo No me hace que se ha gritado, lo quiero para mi gallo No me hace que se ha gritado, lo quiero para mi gallo El sexo, 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 el sexo. Y yo suspirio, abate su cuerpo a un rato, con cuarte suyas Dios.